Las manualidades, en términos generales, son trabajos efectuados con las manos, con o sin ayuda de herramienta. Generalmente, se denomina así alguna labor didáctica en la cual se busca como objetivo un avance personal, desarrollar la creatividad y son una forma de esparcimiento y aprendizaje para los niños. Si es la primera vez que visitas el canal, te doy una cordial bienvenida. Y quiero que sepas que me hace feliz, pero muy muy feliz que estés aquí y quiero que seas parte activa de esta comunidad. Solo debes tocar el botoncito rojo que dice suscribirse, activas las notificaciones y YouTube te va a mandar un mensaje cada vez que suba un nuevo video o una nueva idea. Y si estás conmigo desde antes, gracias, gracias, gracias. Te mando un abrazo enorme. Así que para estas fechas todos andamos buscando ideas para trabajar con los niños, lo que es el carnaval, para celebrar, para compartir y sobre todo para enseñarles a los niños sobre esta cultura, sobre esta tradición, sobre esta historia y qué mejor manera de hacerla que realizando manualidades. Manualidades sencillas, manualidades prácticas, manualidades que los niños puedan elaborar, que puedan realizar con facilidad y sobre todo con materiales que tienen en casa o materiales que tenemos a la mano sin necesidad de gastar mucho. Quería contarte que YouTube ha creado una nueva herramienta. Si observas ahí abajo donde dice compartir, al lado te va a aparecer un corazoncito que dice gracias. Si tocas de ese corazon, podrás realizar un pequeño aporte al canal que servirá de ayuda para futuros proyectos. O si prefieres, puedes ir al panel o portada del canal y tocas donde dice donar y será igual. Igual, me encantaría que compartas este video con una persona que creas que le puede ser útil. Puede ser un maestro, una maestra, una persona que trabaje con niños, una persona allegada a ti. Amaría que me dejes un comentario contándome cuál de estas ideas te ha gustado más, cuál piensas implementar con tus niños y por qué. También me gustaría saber desde dónde estás viendo este video, de qué país, de qué forma celebras el carnaval con los niños. Cuáles son las actividades que tienes planificada para esa semana, para ese día. No sé de qué forma lo celebras. También puedes regalarme tu like, te suscribes y estás pendiente a las notificaciones. Y seguimos siempre compartiendo ideas por aquí por la red. Yo te comparto las ideas con imágenes, tú me compartes tus ideas en los comentarios. Y de esta forma vamos a ir creando una comunidad bonita, creativa, didáctica y fructífera para todos los maestros, para todos los padres que ven estos videos. Te mando un abrazo enorme, nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos en un próximo video.